Música Hola ando un poco mala de la gripe pero no salió a youtube me pidió que le explique este tema y pues como todo buen suscriptor merece pues que yo le aporte un granito de arena y discúlpame si llego a estornudar, se los aviso bueno, ya está abierto aquí el DC++, este código como lo he dicho varias veces ya está ahí es para facilitarnos un poquito la programación la librería STLib es para utilizar nosotros el System Pause la librería Iostream es para utilizar las funciones de entrada y salida de datos que son el Code y el Scene el Code para nosotros aparecer algo en pantalla y el Scene para nosotros meter datos ya sean numéricos o ya sean caracteres esto es un arreglo es unidireccional aquí en el C++ se toma en cuenta el 0, entonces la posición 1 vendrá siendo la posición número 0 quiere decir que el primer número que nosotros queramos meter en este arreglo que nosotros queramos meter en este arreglo va a estar en la posición número 0 este es uno vertical y este es uno horizontal dependiendo como nosotros lo necesitemos entonces acá también el primer número va en la posición número 0 este es de 9 posiciones y el vertical viene siendo de 8 posiciones este es del 0 al número 8 este es cuando nosotros nada más querramos algún dato cuando nosotros querramos, por ejemplo, necesitemos poner un nombre y una edad o un nombre o una calificación pues ya viene siendo de 2x2 que voy a explicar en otro video primeramente voy a declarar una variable del tipo int va a aceptar nada más números del tipo entero no va a aceptar decimales o sea, las puede aceptar pero no las va a capturar no las va a, perdón, no las va a poner en la pantalla la voy a llamar tabla a esa variable como ustedes saben, se puede llamarla de cualquier manera como voy a utilizar el primer dibujo entonces este arreglo va a ser de 8 posiciones llega de 0 a 7 recuerden que aquí se toma en cuenta el número 0 punto y coma no olviden el punto y coma son detalles que harán que no te corra el programa si olvidas entonces ya declaramos variable ahora con el code va a aparecer en pantalla introduce los números en line para dar un salto de línea luego con el ciclo for aquí declaro mismo en el ciclo for ahí mismo declaro la variable que voy a utilizar para el ciclo for int k igual a 0 es decir, que comienza en 0 k menor que 8 quiere decir que en el 7 finaliza el ciclo for y k se va incrementando de 1 en 1 luego el sin pongo la variable que declaré en la posición k dice ahí ¿qué significa esto en la posición k? bueno, lo voy a explicar para eso voy a copiar el ciclo for lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar lo voy a pegar aquí, perdón entonces dice int k k comienza en 0 la puede haber llamado i también j como ustedes quieran pero para estarle variando ahora la llamé k entonces comienza en 0 ¿qué quiere decir eso? dice en el sin dice tabla en la posición k quiere decir que que el número que yo vaya capturando se va a ir guardando en la posición k es decir la posición k toma valores de 0 hasta 7 es decir que cuando k valga 0 la primera vuelta k va a valer 0 la segunda vuelta va a valer 1 y así sucesivamente hasta 7 cuando k valga 0 se va a poner el número en la posición 0 del arreglo este cuando k valga 1 se va a poner en la posición 1 que viene siendo en realidad el número 2 cuando k valga 2 en la posición 2 cuando k valga 3 en la posición 3 y así sucesivamente cuando k valga 7 va a finalizar el ciclo 4 ahí dice k menor que 8 quiere decir que no toca el 8 entonces finaliza el ciclo 4 y ya se realizó la captura de los números pero no es suficiente capturar los números ¿qué se necesita? pues necesitamos que aparezcan en pantalla es decir el resultado si ustedes hacen una suma y no con el un ciclo 4 pero necesitan que ese resultado aparezca en pantalla pues se requiere otro procedimiento en este caso necesito otro ciclo 4 que va voy a utilizar la misma k ni modo que utilice otra k bueno quiero decir la misma variable bueno para eso ocupo otro ciclo 4 que va a dar 8 vueltas también repetición 8 veces pero voy a utilizar el code en vez del sin es decir con el code o algunos lo llaman si out out quiere decir de salida pues nada más cambio en vez de sin el sin para capturar números y el code para ponerlos en la pantalla hago lo mismo y ya con esto van a aparecer en pantalla los números gracias a la librería yostrin utilizo el code luego si yo los quiero horizontalmente que aparezcan como la segunda fíjense esto es para que aparezcan como esta así acostaditos entonces para eso puse comillas es decir espacios dentro de las comillas utilice para eso otro code en cada vuelta el ciclo 4 se va a ir dando un espacio ahí dice horizontalmente y fíjense cuando vayan a aparecer esos números como aparecen pero aquí pues sin una tecla para continuar está muy junto al 3 entonces voy a hacer lo siguiente ya fuera del ciclo 4 voy a hacer esto voy a poner espacio ¿por qué pongo espacio? porque como está horizontalmente el 3 está junto al presionar una tecla para continuar va a separar como puse un line el presionar una tecla para continuar se va a ir hacia otra línea fíjense son pequeños detalles que les pueden servir que es muy seguro que ya sepan entonces ya ya hicimos lo que queríamos ahora ¿qué tal si quieren ustedes los números acomodados verticalmente? pues quitan esto porque eso es para en cada vuelta el ciclo 4 sea un espacio los números se separan horizontalmente si ustedes quieren llamar a la variable de otra manera yo le pueden cambiar no hay problema si llamaba tabla la cambié a num para que vean las posibilidades bueno ahora ¿qué tal si quieren los números acomodados verticalmente? pues dan un un line quiere decir que cada número que se vaya poniendo en pantalla va a dar un va a dar un salto de línea fíjense pero se me era muy feo y para eso voy a utilizar fuera de los ciclos for un code que aparece estos son los números antes de que comience el segundo ciclo for estos son los números que capturaste o estos números capturaste y un salto de línea un line bueno fíjense primer ciclo for finaliza el primer ciclo for el segundo ciclo for comienza estos números capturaste y aparecen los ocho números el cuatro está en la posición cero el otro número en la posición uno y así sucesivamente pero ¿qué tal si yo quiero ponerle pues corchete al número que se encierre en corchete fíjense hago lo siguiente antes de que el número se aparezca en pantalla aquí marca error ¿por qué? porque me faltó esto antes de que el número aparezca en pantalla aparece un corchete por eso está entre comillas ya que el número se pone aparece otro corchete quiero que observen bien este esto es para que se vea bonito el programa entonces si quieren no sé cómo se llame eso la verdad la verdad no me acuerdo pero también si lo quieren de esta manera algunas veces se utilizan estas cosas para hacer juegos videojuegos dibujitos pues para juegos bueno no sencillos aparentemente sencillos pero no tan complicados como los otros juegos como el San Andrés como el Bay City ya me desvino del tema bueno ¿qué tal si ustedes quieren por ejemplo que nada más aparezcan en pantalla los números negativos o números positivos o números de dos en dos o sea con cierta característica ustedes saben que la sentencia IF nos ayuda a nosotros poner una condición en el número que nosotros capturemos quiere decir que si se cumple la condición se va a realizar determinada acción en este caso si ustedes quieren que nada más aparezcan los números positivos pues ya saben que los números positivos son los mayores que cero los negativos son los menores que cero entonces para eso van a utilizar una condición dentro del segundo ciclo ¿por qué en el segundo ciclo porque es en el momento en el que comienzan a aparecer en pantalla los números gracias al coach entonces ¿qué va a pasar? en cada vuelta del ciclo for se va a poner la condición de que cada número que la condición se cumpla es decir acá en este ciclo for cuando k valga cero en la posición número cero el primer número si no cumple la condición de que sea menor que cero no va a aparecer en pantalla dicen no olviden poner que la posición k es decir porque es un arreglo y tienen que tomar en cuenta las posiciones dentro del if está el coach quiere decir que si se cumple la condición va a aparecer en pantalla el número si no se cumple se pasa al siguiente y este que no se cumple la condición no va a aparecer en pantalla quiere decir que nada más los números negativos van a aparecer en pantalla fíjense compiló el programa es necesario compilarlo porque el programa cuando se compila ya se traduce el programa entonces introduzco los números y fíjense nada más el menos cuatro apareció en pantalla si yo quiero que nada más los positivos aparezcan en pantalla pues aquí se me botó el programa discúlpenme entonces si yo quiero que ay que estoy haciendo acá si yo creo que nada más los positivos entonces pongo que sea mayor que cero si se cumple la condición de que sea mayor que cero va a aparecer en pantalla fíjense ay dios el menos cuatro obviamente no va a aparecer los primeros cuatro no van a aparecer el cinco si el cuatro si el uno si el cero no porque no está dentro de la condición nada más apareció en el cinco el cuatro y el uno porque nada más es mayor que cero no toca si yo quiero que parezca el cero mayor o igual que cero quiere decir que el cero se toma en cuenta entonces fíjense el cero también va a aparecer en pantalla y aparecieron seis números en pantalla porque hay dos negativos y los dos negativos pues como no está permitido está prohibido hay un warning ahí no cero no negativos no entonces ya para finalizar un bonito mensaje que espero les llegue al alma que diga no dejes de practicar programación un online ahora va a aparecer el mensajito no me apareció porque no lo compilé obviamente entonces lo voy a compilar el programa como quito esta canal close hoy lo estaba olvidando lo voy a compilar y ahora si fíjense va a aparecer ese bonito mensaje no dejes de practicar programación pero como para poner acento se ocupa un carácter especial bueno este programa que acaba bye